En el siguiente vídeo vamos a hablar del alta hospitalaria tras un síndrome coronario agudo. Un paciente que ha ingresado por un síndrome coronario agudo conocido como tal un IAMSEST o un SCASEST angina inestable, tipo angina inestable, es muy probable que su tratamiento a la alta sea y debe ser la doble antiagregación con aspirina a baja dosis y un inhibidor P2Y12, muy probablemente si el paciente tiene factores de riesgo hemorrágico llevará un protector gástrico, probablemente un inhibidor de la bomba de protones, IECA o ARA2, beta bloqueantes y estatina de alta potencia o una estatina en combinación con ECETIMIB. Si es un paciente que ya tiene antecedentes de dislipemia y no se haya conseguido el control del LDL en el objetivo que es por debajo de 55 o en pacientes con eventos isquémicos recurrentes que es por debajo de 40, es posible que el paciente ya llegara a vuestra consulta con un inhibidor PCSK9. En 2019 se publicaron las guías de síndromes coronarios crónicos. Uno de los cambios más importantes es que se dio peso a pruebas de imagen no invasivas funcionales o TAC coronario en pacientes que veáis en la consulta o veamos en la consulta que tengamos una sospecha de que puedan tener cardiopatía isquémica. En pacientes que la sospecha sea muy alta y estén inestables probablemente se solicitará un cateterismo cardíaco como primera elección. El tratamiento óptimo de un paciente con cardiopatía isquémica crónica que en un momento dado fue dado de alta por su síndrome coronario agudo son siempre la doble antiagregación durante el primer año y en función de las características del paciente esta doble antiagregación se podrá prolongar o acortar. Como hemos comentado si el paciente tiene riesgo de sangrado o además lleva anticoagulación añadida a la antiagregación lo más probable es que lleve un inhibidor de la bomba de protones. Es muy importante controlar el colesterol y bajarlo por debajo de 55. Para eso como he comentado en la diapositiva previa ajustaremos el tratamiento con estatinas a estatinas de alta intensidad más menos efetimiva más menos PCSK9 añadido a la combinación anterior y con alta probabilidad llevar a un IECA. Como novedad en los últimos años en pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular que son los pacientes que han sido dados de alta entre ellos por un síndrome coronario agudo siempre los antidiabéticos a valorar como primera elección aparte de la metformina serán los ISGLT2 y los GLP1. Si nuestro paciente tras ser dado de alta por un síndrome coronario agudo también tiene una enfermedad multivaso o una angina crónica estable pondremos antiaginosos. Los antiaginosos de primera elección son los beta bloqueantes que el paciente ya llevará por defecto o los calcio antagonistas. Si lleva beta bloqueantes serán calcio antagonistas no dihidropiridínicos. También podremos usar nitratos o bien en parche o bien de larga duración orales y también podemos utilizar otros fármacos como son la ibabradina, la ranolacina y ya como última opción fármacos menos usados como el nicorandil o la trimetacidina. Luego tenemos que pedir una analítica básica al menos a los 3-6 meses un año el primer año tras el alta por un síndrome coronario agudo para ajustar bien los niveles lipídicos y los niveles de hemoglobina glicosilada así como valorar posibles alteraciones tiroideas. Si el paciente presentado dolor torácico habrá que pedir troponina por si ha vuelto a hacer un síndrome coronario agudo en el servicio de urgencias. En cuanto a la dieta, la dieta tenemos que insistir en que se aumente el consumo de fruta y vegetales, que se coma fibra, que tome pescado dos veces a la semana, que reduzca las grasas saturadas, que tome menos de 5-6 gramos de sal al día, que cese el hábito tabáquico totalmente y el alcohol. Si coexiste insuficiencia cardíaca y síndrome coronario crónico, el paciente probablemente llevará diuréticos, petabloqueantes y hecaguarados, antagonistas del receptor mineral corticoide si predomina la cardiopatía hipertensiva o si el paciente tiene disfunción metricular y si el paciente tiene angina probablemente lleve fármacos como los nitratos, la ranulacina o la ibabradina. Por último, objetivos terapéuticos en analítica sean un LDL por debajo de 55, triglicéridos menores de 200, la glicada menor de 7, considerando fármacos aparte de dieta y ejercicio como los ISGLT2 y GLP1 añadidos a la metformina o de primera línea si la metformina no es una opción y la tensión en consulta al objetivo menos de 14,9 o 135,85 en pacientes que se la miden de forma ambulatoria. Daremos consejos sobre la alimentación en cada visita y si el paciente nos pregunta sobre la actividad sexual o la conducción pues tenemos que alertar con el uso concomitante de inhibidores de la fosfodiesterasa y nitratos y los primeros tres meses tras un infarto recordarle al paciente que no puede conducir. Muchas gracias.